Música 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 A la palma, a la palma, a la palma, a la palma Yo quiero bailar contigo, a la palma Te siento a hacer bailar Te siento a hacer calma y me quedo recorriendo Y que se escuche una bulla o va a cantar Y que se escuche una bulla o va a cantar Oxígeno, la radio de moda